¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos banda, bienvenidos al episodio número 2 de Rain. Espero que hayan apoyado el episodio anterior y pues bueno, nos quedamos donde encontramos otra vez la niña. Se fue precisamente por aquí arriba a unas escaleras donde salió la luna, ¿no? En eso nos quedamos al episodio pasado, espero que lo hayan apoyado, hayan apoyado el episodio anterior y de ser así, muchas gracias. Y pues bueno, como les dije, me iba a anticipar con un segundo video. Así que bueno, de aquí ya no sé qué onda banda. Vamos a ver qué nos espera en este episodio, ¿ok? De este lado no podemos cruzar. ¡Ay, mierda, men! ¡No, no, 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 no! ¡Puta madre, men! La oscuridad engañó al niño. ¡A la mierda, men! Güey, eso ya no me lo esperaba. A ver, espérate, ¿y cómo podemos evadir al maldito perro, men? Corriendo hasta acá tal vez. Ok, vamos a ver qué onda, men. Ok, eso sí, en serio que yo ya no me lo esperaba, men. Es que, ¿qué podemos hacer, men? No, güey, es que se nos va luego, luego encima, cabrón. Ok, ¿cómo le podemos hacer, men? ¿O lo podremos saltar? No lo creo, la verdad, men. ¡No, mames! Típico entregándome ahí, men. ¡Puta madre, güey! ¿Cómo le podemos hacer, men? Uy, güey, ok. Se mató ahí el... ¿Se habrá matado el perro o qué pedo? No abusó con el primer golpe para romper el andamio. Pues supondré que con eso se habrá matado el perro, men. Uy, ok. No, mames, ¿qué pedo con ese maldito perro, güey? Eso no me lo esperaba, en serio, men. Ok. Como les digo, yo ya no sé de aquí para adelante. Entonces, bueno, ya vimos que si nos persiguen, la manera para matarlos, tal vez es haciéndolos... golpearse contra objetos. O... me quiero imaginarme, porque pues así pasó con ese perro. Entonces, espero que aquel perro no me persiga. Encontró a otra bestia merodeando... en no sé qué chingados decía, por andarme trabando cual imbécil, ¿verdad? Entonces, yo creo que de aquí nos vamos para la izquierda, ¿no? Ahora no es que se vaya para el otro lado. Ok, y aquí... Ok, aquí hay un charco, men. Ok, pues creo que lo tendremos que distraer con el ruido del charco, men, yo creo, ¿no? Pista, no, eso... eso de pista no me lo pongan, plugs. Ja. Creo que no se puede desactivar... ¡Ah, la verga! No, pues ya... No, 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 no. ¡Ay, no, cabrón! ¿Para qué te vas a ir? ¡No, no, 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 no! ¡La verga, men! Me mató el pinche perro, wey. Ay, mierda, ¿es en serio? Ok. Vamos al final del callejón. Eso era lo que decían, men. Y si brincamos por aquí La verdad no creo que venga el perro Pero ¿Dónde ando? Ok, ya me vi Vaya, vaya A ver, ¿qué podemos hacer? Es que siempre se queda de frente el perro A ver Córrele, cabrón, córrele, córrele, córrele No, 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 no Creo que me alcanzó a ver, men Y no chinga tu madre No, 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 ya vale, verga Ok Puto perro, men, ok Bueno, creo que ya vi cómo está la situación Tenemos que hacer que nos persiga Los debemos de llevar para acá ¿Qué pedo, nene? Véngase para acá, mijo Ok Ok, estoy saltando, pero Puta madre, le valió tres hectáreas de chorizo al perro este, men Ok Ok, es que si me muevo rápido Ay, carajo Ok Ok, bueno Primero que nada Hay que tratar de empujar estas malditas cosas También porque cómo estorban, güey Pinche mesa, güey Y las sillas, ok Ay, güey Me espantó esa pendejada, men Ok, bueno No sé realmente cuántos intentos van de esta madre Pero bien lo dije hace rato, men Para matar a estas madres Tenemos que hacer que se estrellen contra algo Entonces Me quiero imaginar Que lo debemos de llevar al andamio Bueno, a esa madre donde se estrelló el primer mono Puta, el pedo es que corre bien pinche rápido esta mamada, men Uy, ok, ok, ok Ok, bien, bien, bien Corre, 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 niña Corre, 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 corre Uy, bien Ay, güey Vientos, men Mira ahí se Se murió esa cosa, men Puto perro de mierda, men Ok Pues probablemente habrán visto un supercorte bien cañón Pero bueno Pues vamos a la escalera, men Donde se nos fue la niña esta, men Capítulo 1 Los niños y la noche El fin Ok Terminamos el primer capítulo, men O sea, nos quedamos a nada de terminar el primer capítulo En el episodio pasado, vaya Ok, eh Nada mal, nada mal, tíos Oh, mira nuestro trofeo, men Final del capítulo 1, vaya Ay, puta madre, men Esa cosa, güey Puta madre A correr, güey Puta mierda, men Capítulo 2 Gotas de lluvia pesadas Ah Pisadas Ah, se al huele Ok Todo lo que podía hacer era correr lojos de esas feroces pisadas Ok Probablemente es por acá adentro, men Puta, ya me encerré, güey Ala, no mames Qué pinche putazo me acomodó, güey No mames Aguántala, culero Mira, sí, mira Aquí mismo nos puso, men Uy, córrele, men No mames Uy, 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 uy Corre, 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 corre Uy, genial Tan lejos y tan rápido como se lo permitieran sus piernas Lejos de esas garras Corre, 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 niño, corre Uy, genial, men Güey, qué pedo con esa Puta cosa, men Ok, vamos de este lado No sé qué haya realmente, pero a ver Bueno, pues no hay nada No nos perdimos de nada de este lado Entonces Pues continuamos de este lado Espero que les esté gustando el juego, banda Está, a mí en el personal me está gustando mucho Supongo que es por, no, no es por aquí Ok, entonces vamos para abajo Espero que de igual manera les esté gustando, banda Y entonces pudo verlas Pudo verlas, pequeñas pisadas Pero como Ok Bueno, entonces continuamos nosotros con nuestro camino Porque pensaba que podría estar ahí Pero tal vez si no Ay, ok, sonó algo Pero no sé qué fue Ok ¿Es la niña? Pero se ve de un color diferente, men Ah, probablemente por esa agua Como amarilla, ¿no? No sé qué sea La niña gritó a todo pulmón El niño gritó por un momento Pero sus voces no rompieron el silencio Sus palabras desaparecían como las hojas en el viento Y no puedo entrar por ahí a rescatarla, men O algo A ver, antes de... ¿No me deja pasar acá atrás? Que pues abrir la puerta, men O sea, qué pedo O sea, yo no pude pasar Pero la niña sí, men La podremos cerrar Ay, genial, men El niño salvó a la niña Pero la niña no lo veía Ok, no podemos pasar por aquí Bueno, pues vámonos por este lado Ok Se volvía visible Al pisar un charco lleno de lodo Se hacía visible Incluso fuera de la... ¿Vida? ¿Decía vida? Oh, vaya no Como que nos empezamos a teñir, men Sí Y el silencio Ok Oh, sí Mira, nos alcanzamos a ver ahí los pies, men Pero bastaba con caminar sobre un charco de agua Para que su forma transparente volviera O sea O sea, pero si ya empezabas de aquel lado, men Ok Ok, entonces hay que evitar los charcos de lodo Porque si no, valemos un pepino, ok Bueno, porque nos podemos ver estando en... En un lugar que nos proteja del agua, ¿verdad? Corre, niño, corre Uy, porque esos perros y esos sí que me sacó un susto El niño regresó a la misma calle Ok, regresamos a donde estábamos Vaya, vaya ¿Y de este lado no hay algo? Siempre me gusta curiosear en los juegos, Wanda Pues no, al parecer no hay algo Podemos agarrar alguna especie de coleccionable, ok Ok, pues continuamos por donde íbamos A ver, no, no podemos cruzar de este lado Pero no había señal de nadie más Y parecía que había sido así desde hace tiempo Gatear, ok Ok, eh Nada mal, supongo Ay, no, ¿en serio? Ah, ok Pero no nos está viendo, creo Por suerte para él Aquella torpe monstruosidad todavía no la había notado Ok, ese megáfono se podrá utilizar, yo creo Brilla esa cosa, man ¿Dónde estamos? Ok, estamos Ya me vi, ya me vi Ok, no podemos hacer la cámara para allá, men Se cruzó con un pequeño y curioso gramófono Ay, genial, men Para distraerlo, ok Corre, corre de aquí, men Ay, no, no, no Ahí viene por mí No, no, no Corre, corre, niño Corre, 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 corre No sé si está por aquí, men Pero Uy, mierda No, hay que brincarle, men Puta, peor Lo peor es que ya me hice visible, men Incluso en los lugares invisibles, vaya Ay, genial, mira Corre, 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 corre Puta, todavía no me hago invisible, men Ay, güey Se quedó ahí afuera, men No, mames No, mames Parecía que el desconocido no podía alcanzarlo indirectamente Ok, ya nos hicimos invisibles otra vez, men Salió del agua limpio de lodo Había llegado a la iglesia Ok, disculpen ese corte, banda Pero, a ver Llegamos a la iglesia Pero, a ver Aguántalas No, acá no hay nada Bueno, pues Entramos a la iglesia, men No, mames No, mames Con esa bestia, men A ver Aguanta No hay algo No hay nada Es que, en serio No sé No sé si ustedes tengan ese complejo Como el mío Por así decirlo Complejo, no sé De siempre Curiosear, men A ver si no hay algo O si no se nos pasa algo Pero creo que no, men Bueno, pues Entremos Ok Estamos en la iglesia Ah, era la niña Él sabía que la niña Estaba ahí Ok A ver Vamos a entrar Vamos a entrar Pero la puerta Estaba cerrada Del otro lado Del lado de adentro Y ahora aquí ¿Qué puedo, men? Bueno Supondré que tenemos Que cruzar allá, ¿no? A ver ¿Y en esa puerta? Oh, genial, men Él debía encontrar Una vía de escape Pues bueno Me imagino que es por aquí, ¿no? Ok ¡Uy, mierda, men! Ay, cabrón Me asustó, men No Chingue Ya se liberó La bestia esa, men Que pues De este lado Aquí no hay nada ¿Esto es un órgano? Creo que sí, ¿no? Ok Ok Me imagino que para distraer A la bestia, ¿no? O algo Vámonos por los lugares Donde seamos Sin misiles, banda ¡Uy, no! ¡Oh, mira! Bueno Oh, genial Me lo destruí Ah, ok Tal vez no es tan genial Que lo haya destruido Ok Ok, aquí hay una llave Él sabía que salir De la habitación Llevándose la llave Lo delataría Oye, es cierto, men Ok La podemos soltar ¿Y cómo le podemos hacer, men? A ver Es que no podemos ver A la maldita bestia, men Ay, mierda Ok No Pues Eso no está cool, men Es que es ese Ah, ya sé Ok Tenemos que distraerlo Con el órgano Si es que Sí creo que ese se le llama órgano O Según eso yo, ¿verdad? Así que hay que Pero a ver Espérate Si lo distraemos ahí Ah Ah, no A ver, espérate No, es que no podemos Entrar por aquí ¿O sí? No, güey Puta madre A ver Mira, esa ventana Está tapada, men A no ser que lo toquemos Nos vengamos en chinga Para acá, men Y pasemos por detrás De él, eh Ay, güey Ay, no En serio Ay, me lleva a la chinga Pues bueno, banda Vamos a dejar este episodio por aquí Que espero les haya gustado Y de estar así No olviden dejar su pinche super like Que es siempre bienvenido Súper recomendado, banda Y pues, bueno, banda No olviden apoyar Estos videos Para continuar Con este juego, men A ver Ok, me quiero tratar De subir ahí arriba, men Pero no puedo, men Pues bueno Cuídense mucho, banda Y nos vemos En un tercer episodio De Rain Nos vemos, banda Bye Bye